Sí, un partido trascendental con un gran equipo. La semana vamos a trabajar de la mejor manera para poder llegar a los tres puntos que nos han sido esquivos estos dos partidos, pero vamos con toda la confianza para ganar. Sí, como todos los equipos creo, creo que salvo dos o tres equipos que han alcanzado regularidad y los demás estamos siendo irregulares, puede ser por el principio del campeonato, pero Unión es un gran equipo, tiene grandes jugadores y es un rival para tener precaución. Bien, súper contento, súper cómodo con el transcurso de los partidos, me he sentido más suelto con mi juego, empezó a fluir un poquito más, pero siempre hay cosas que mejorar, así que vamos a afinar esos pequeños detalles. Bien, bien, el equipo está muy bien, está confiado en las capacidades de cada jugador, de las armas que nos entrega el profe, para poder plasmarlo el día de partido. Estamos mejorando día a día, así que lo noto muy bien al plantel. Bueno, más que objetivos personal acá, el objetivo grupal, institucional, creo que el objetivo claramente es salir campeón, competir arriba, así que, como te digo, vamos a trabajar de la mejor manera, mejorar en todos los aspectos para poder alcanzar lo que todos queremos, que es ser campeón.